Bienvenidos señores, esto es Walrus Gaming, el día de hoy vamos a regresar a un favorito de favoritos en el canal Vamos a volver a las aperturas de cartas, y es que me fascina, me fascina hacerlas Pero no había podido conseguir, digamos, el material correcto El día de hoy vamos a empezar con las cartas mágicas de Yu-Gi-Oh! Y es que, de verdad, de verdad, tuve que tener bastante, bastante cuidado Y encontrar nuevos lugares en donde poder conseguir este tipo de cosas Porque el día de hoy vamos a abrir las cartas de Yu-Gi-Oh! Realmente son de la misma camada, podríamos decirlo, de la misma expansión ARC-B ARC-B, pues ya tiene un tiempo siendo, pues, de estar en el mercado con respecto a las cartas de Yu-Gi-Oh! Pero, el día de hoy encontramos diferentes paquetes Que si ustedes se dan cuenta, son bastante, bastante, digamos, decentes en calidad Pero no sé si nos vamos a encontrar con las mismas cosas que nos encontramos la última vez Ya que tenemos que ver y tener que expresar bien, bien lo que estamos encontrando acá ¿Se dan cuenta? Son diferentes paquetes En este caso, en este video vamos a abrir seis paquetes nada más Y vamos a empezar directamente con el primero El primero, si se dan cuenta, vamos a mostrar un poco la calidad del paquete Porque yo sé que a ustedes les interesa un poco saber cómo está empaquetado esto Cada carta, cada paquete de cartas cuesta aproximadamente, digamos, un tercio de dólar Esta vez pudimos conseguir estas seis, la verdad Vean el paquete que dice nueve cartas en cada paquete Y realmente parece bastante, bastante propio, digamos, la calidad del paquete Pero vamos a empezar el día de hoy con el opening, digamos, con la apertura de estas cartas Vamos a abrir la primera carta Y vean que estos son bastante fáciles Las últimas cartas que abrimos en el canal Eran bastante, bastante, bastante difíciles de abrir Pero estas realmente, pues, están, digamos, decentemente bien Estamos entonces con las cartas que vamos a abrir el día de hoy Y el día de hoy, vean que siempre, siempre, siempre Vamos a encontrarnos con ese brío característico de las cartas chafas, ¿no? Vamos a ver, Galaxy Eyes Claw Dragon Supongo también que vamos a encontrarnos con las mismas asquerosidades Si se dan cuenta Y esto es algo que me parece bastante curioso Estas cartas están totalmente en inglés Dice You can't tribute this card special summon when a Galaxy Eyes Está totalmente, totalmente bien, bien Y esto me parece genial Porque quiere decir que son supremamente mejor que las últimas que abrimos Además, siempre, si se dan cuenta, tienen las cositas esas de piedra, papel o tijera Que no sé para qué sirven Pero digamos que vamos a abrirlas Vamos a abrir todo Belial, Marquis of Darkness Valkyria, Dagon Este es Valkyria, Dagon Pero no sé por qué dice Valkyria, Dagon No me, no da No sé, ya me empiezo a estresar con esto Embodiment of Han Esta parece que sí está bien Infernity Zero Bazoo, The Soul Eater XYZ, Revenge Shuffle Parece que son bastante, bastante, digamos, decentes Ustedes déjenme en los comentarios si ven algún tipo de blasfemia en estas cartas Que supongo que lo van a hacer Y este es otro Claw Dragon Este no es el mismo que teníamos antes Vamos a continuar con el siguiente paquete Porque me parece que están bastante, bastante mejor que la última vez Lo vamos a volver a abrir En este caso Porque necesitamos que se abra Vean que otra vez está algo complicada de abrir Vamos a ver cómo nos va con esto Y vamos a ver que son, de nuevo, cartas bastante, bastante interesantes Vean el brillo que tienen El brillo especial, digamos Number 55 Go, 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 Goliath Guard Goy Guard Goy, perdón Heavy Knight of the Flame Do, 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 draw Humplee, Grumplee Ga, 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 samurai Destiny, activator Valkyria, dragon Otra vez dice dragon, no dragon Y me parece bastante, bastante interesante Es que las cartas De verdad tienen una calidad Bastante superior A las últimas que vimos Y vamos a ver el siguiente Entonces Vamos a ver el siguiente Vean el sonido de las cartas Sabiéndose siempre es genial Vamos a ver Entonces aquí tenemos Single purchase Photon destruction The The Atomsphere Model Ch Ch Coletes A ver, a ver Yo sé que Que parezco No sé Toto diciendo este tipo Pero es que de verdad En esta posición En la que estoy Me cuesta un poco leer Y más con el brillo Excesivo que tienen Las cartas Conozco bastantes cartas Sin embargo De este tipo De esta expansión Más o menos No sé tanto Tanto G Hostring Angel of Mischief De verdad Parecen bastante Bastante buenas Las cartas Es decir Podrías claramente Tal vez jugar con ellas No lo sé No lo sé Vamos a ver Que ustedes siempre Encuentran detalles Que no Que no Tengo idea De donde De donde Lo sacan Pero de verdad Gracias por estar Viendo estos videos Guerrilla kite Y pm Capture Vamos a continuar Nos quedan Tres Nos quedan Tres cartitas Tres paquetitos Vamos a ver El siguiente Paquetito Vamos a tratar De abrirlo Un poco más Bien Vamos a A ver Entonces Este se llama Dragoror Este se llama Dragoror El siguiente Es Demet Esto no lo puedo leer Aquí Number 36 Chronomaly Karus Fuyuk Ok Vamos a continuar Vamos a ver El que nos toca Es Number 36 Vamos a continuar Con lo que sigue Si se dan cuenta Aquí ustedes pueden observar Bien bien El brillo De las cartas Para que ustedes Se den una idea De como De como se pueden De la calidad Tan pura Que tienen Vamos a ver Majestic Fairy Dragon Este si dice Dragon El otro no decía Dragon Y como les doy Se dan cuenta Pues el ataque Y la defensa Y todo Pues parece Parece bastante Acertado Si ustedes saben Si las cartas Son exactamente Como están aquí Las verdaderas Me refiero Entonces ponganlo En los comentarios También Dark Turner Doom Submarine Parece Parece bien Chevalier Super Super Defensor Robot Elephant Que supongo que es Elephant Cosas que pasan Cosas que pasan Y vean que Incluso tenemos Cartas Que Si son Bastante Bastante Acertadas ¿No? 104 Y Ice Princess Ser Ser Bastante Bastante Acertadas Las cartas X y Z Están Presentes Entonces Me parece Bastante Interesante Vamos a continuar Con el Penúltimo Paquetito El penúltimo Paquetito Que vamos a terminar Esto de una vez Por todas Pero este si Está bastante Jodido De abrir No se Con que los pegan Yo creo que Les echan Como que Chicle O algo No se Vamos a ver Este Vamos a ver Es Photon Steam Of Destruction Gothrake Break Naturia Galastario Galastrio Wildship Fighter Flower Flowerbot Todas Son cartas Que si Bueno Algunas de ellas Las conozco bien Legendary Dragon Dragon White Majestic Extreme Dragon Mecha Phantom Beast Wild Blurant Son trabalenguas Que de verdad Es que Último Último Paquetito Y vamos a ver Que tenemos Por acá Último Paquetito Del día Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es este Archifin Si me trago con algunos nombres Es porque de verdad Que son bastante largos Y extravagantes Ghost Rick Break Star Sharp Scale Y Gagaga Manzer Bien Estas cartas Si son bastante Bastante Más acertadas A las originales Claro Siempre mantienen Ese tono Respectivo De rareza China Y Pero Así son las cosas Aquí Estos paquetes Fueron un poco Más caros Que los últimos Y Bien que a la calidad No es bien La misma La misma Aún así Contienen cosas Como el Piedra Palo de tijera Como Un montón De otras cosas Que ahora No lo sé Si ustedes Quieren ver Más videos Como este Por favor Comenten en la parte Debajo O denle like Y vamos a tratar De conseguir Las cosas Más random Que encontremos En los mercados De la ciudad De Guatemala Si les gustó Por favor Suscríbanse Al canal Que no está De más Vamos a seguir Subiendo contenido De este tipo Y contenido También De videojuegos Que eso es También parte Grande del canal Y además De eso Si ustedes No se han suscrito Aún Háganlo Si ustedes Quieren suscribirse Y conocer Acerca más De Guatemala Suscríbanse Al canal Morsa Viajera También Y nos vemos La próxima vez Aquí en Wilders Gaming Muchísimas gracias Por vernos Y saludos